Gloria a Dios. Bienvenidos otra vez. Yo soy Clinton y ustedes están aquí en el canal WordProfit, un ministerio cristiano con el propósito de enseñar la palabra de Dios entre la gente en las iglesias de Dios para que regresemos a servir a Dios en espíritu y en verdad, como Jesucristo nos ha mandado. Aleluya. Estás en medio de una lista, una serie de videos sobre las cosas básicas de la doctrina de Jesucristo, las cosas básicas, fundamentales que tenemos que saber, creer, entender para ser cristianos, para servir a Jesucristo, para ser salvos de nuestros pecados. Y quiero hablar con ustedes sobre un asunto muy básico, pero es un asunto muy escondido de mucha gente hoy en día. Si tienen tu Biblia en mano, y espero que sí, vamos a tornar a Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 7. Y quiero compartir dos versículos de la Escritura con ustedes. Las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Dice en versículos 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a perdición, y los que entran por él son muchos. Porque la puerta es estrecha, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. Hay dos caminos, el camino estrecho y el camino ancho. Y la mayoría de la gente que dicen que son cristianos, ambos católicos y protestantes, están en ese camino ancho, que lleva a la perdición. Desfortunadamente, pero es verdad. Y una de las mentiras más grandes que está enseñada en las iglesias hoy en día, es la doctrina que dice que si nosotros hacemos una oración del pecador, confesando a Jesucristo con nuestra boca en una reunión de iglesia, y aceptando a Jesucristo en nuestro corazón. Que en este momento, en este mismo momento, vamos a estar cubiertos con la sangre de Jesucristo. Vamos a estar perdonados de nuestros pecados, llenos del Espíritu Santo, y listos para el cielo. Y sabes, mis amigos, mis hermanos, mis vecinos, esa es una mentira. Es pura mentira. Tal cosa no está escrita en la Biblia en ningún lado. No se encuentra en la Biblia en ningún lado. Esa doctrina nunca fue mencionada por nuestro Señor Jesucristo, aceptando a Jesucristo en su corazón. En nuestro corazón. Los apóstoles de Jesucristo nunca, nunca predicaron a nadie que acepten a Jesucristo en su corazón. Que hacen una oración del pecador. Nunca, ni una vez. ¿Y por qué? Porque nunca habían oído de tal cosa. Los apóstoles nunca habían oído de tal cosa. Nadie en el mundo había oído de tal cosa. Hasta como 150 años atrás de hoy. Salió de un seminario. Seminarios son del diablo. Pero la Biblia es de Dios. Y si leemos la Biblia, si escudriñamos las Escrituras, vamos a ver que la doctrina de aceptar a Jesucristo como tu Salvador personal, es una mentira que no se encuentra en ningún lado de la Biblia. Y nadie fue hecho cristiano por el acto de hacer una oración del pecador o aceptar a Jesucristo en su corazón. Nadie, en ningún tiempo. Ni una persona. Porque eso no es el Evangelio de Cristo. Y Pablo, el apóstol de Jesucristo, escribió en el libro de Gálatas, en una carta que se llama Libro de Gálatas, en el Nuevo Testamento, Gálatas 1, 8, Pablo escribió diciendo, ¿Quién es nosotros? Pues Pablo era un apóstol de Jesucristo. Cuando Pablo escribió nosotros, estaba significando él y los otros apóstoles. Dice, Como antes hemos dicho, también ahora decimos otra vez, Si alguien os predicare otro evangelio del que habéis recibido, sea maldito. Hay tantos pastores en pie en sus púlpitos diciendo a la gente que si aceptan, si solamente aceptan a Jesucristo en su corazón como su Salvador y Señor personal, en ese mismo momento van a estar perdonados de sus pecados y listos para heredar el reino de los cielos. Y eso es una mentira. Pura mentira. No tiene nada que ver con la verdad. No tiene nada que ver con el Evangelio de Cristo. No tiene nada que ver con la sangre preciosa de Jesucristo que él derramó para salvar los pecadores de este mundo. Es pura mentira. Del diablo totalmente. No hay tal cosa. No existe. Me dicen entonces, hermano Clinton, Si no podemos ser salvos por aceptar a Jesucristo en nuestro corazón, ¿Cómo podemos ser salvos? Qué bueno que me preguntaste eso. Vamos al libro de Hechos. En mi Biblia se llama Actos. Tal vez en tu Biblia se llama Hechos. Se llama los Actos o los Hechos porque es el libro de los Actos o los Hechos de los Apóstoles. El Nuevo Testamento en que estamos viviendo comenzó en un punto de tiempo. En un día y una hora comenzó el Nuevo Testamento. Y lamentablemente la gente en las iglesias no saben porque no se está enseñando en qué día comenzó el Nuevo Testamento. Si yo voy a cualquier iglesia y pregunto a una asistente de esa iglesia o a un pastor, ¿En qué día comenzó el Nuevo Testamento? No sabrán. No sabrán. Y esto es una cosa, esta es una cosa muy básica, muy fundamental. ¿Cómo vamos a profesarse cristianos no sabiendo cuándo comenzó el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento comenzó en el día de Pentecostés. 50 días después que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, Como está escrito en la ley y fue cumplido en el Nuevo Testamento aquí en el libro de los Actos de los Apóstoles. Cuando Jesucristo habló con sus discípulos en el primer capítulo de Actos o Hechos, Voy a continuar diciendo Actos porque en mi Biblia se llama Actos. Cuando Jesucristo habló con sus discípulos después que su resurrección, había estado con ellos 40 días, mostrándose a ellos por 40 días, Y entonces habló con ellos y ascendió al cielo. Fue arrebatado en las nubes, recibido en las nubes, hasta que su venía otra vez. Y diez días pasaron, mientras que ellos fueron mandados de esperar en Jerusalén, hasta que, pues, Jesucristo dijo en versículo 8, Actos 1, 8, Mas recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos no sólo en Jerusalén, sino también en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Y cuando Él hubo dicho estas cosas, mirando a ellos, Él fue alzado y una nube le recibió delante de sus ojos. Y Él mandó a ellos que esperasen allí en Jerusalén hasta que reciben, o recibiesen, poder de lo alto. Entonces, ellos estaban allí diez días. Cuarenta más diez son cincuenta. El cincuenta día después que la resurrección de Jesucristo, de acuerdo a la profecía de la ley que está escrita en Levítico 23, versículos 15 al 17, el Nuevo Testamento comenzó. Comenzó con el derramamiento del Espíritu Santo sobre los discípulos. Los ciento veinte de ellos, incluso el Madre de Jesucristo, María, y sus hermanos, y los discípulos, y los apóstoles, ciento veinte almas habían allí y comenzaron a hablar en otras lenguas. Dice en capítulo 2, Y cuando se cumplió el día de Pentecostés, cuando se cumplió el día de Pentecostés, de acuerdo a la profecía, estaban todos unánimes en un mismo lugar. Y de repente vino un sonido del cielo, como de un viento muy recio que venía con ímpetu, el cual hinchó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, y se asentó sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. En ese momento comenzó el Nuevo Testamento. En este momento, el Espíritu Santo de Dios fue derramado. Ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Esta es la señal que dice que uno ha recibido el Espíritu Santo desde aquel día y hora, cuando comenzó el Nuevo Testamento. Y estando en medio de muchos judíos que estaban allí en Jerusalén por la fiesta, ellos todos vieron a estas 120 personas hablando en otras lenguas. Y ellos percibieron que estos galileos estaban hablando en las lenguas de ellos, las personas alrededor. Pero las personas alrededor, los judíos alrededor, siendo de todos los países debajo del cielo, pero siendo hebreos y congregados allí en Jerusalén para la fiesta, percibieron que estos son galileos. ¿Cómo saben nuestros idiomas de los países en que nosotros nacimos? Ellos no saben nuestros idiomas. Y comenzaron a preguntar, ¿qué es esto? Y Pedro se levantó y comenzó a predicar de las Escrituras para hacerles saber que ese Jesús que había sido crucificado fuera de la ciudad siete semanas atrás, era realmente su Mesías. Y cuando la gente de Israel entendieron eso, dice en el mismo capítulo 2, en versículo 37, Y cuando oyeron estas cosas, ellos fueron compungidos de corazón, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro les dijo, arrepentíos, y sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para remisión de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque a vosotros es la promesa, y a vuestros hijos, y a todos los que están lejos, a cualesquiera que el Señor nuestro Dios llamare. En aquel día, comenzaron a predicar, los apóstoles de Jesucristo comenzaron a predicar el Evangelio del Nuevo Testamento. En aquel día. Hay muchas personas que piensan que el Nuevo Testamento comenzó cuando Jesucristo murió. No. Hay muchos otros que piensan que el Nuevo Testamento comenzó cuando Jesucristo resucitó de los muertos. No. El Nuevo Testamento, de acuerdo a la Biblia, comenzó cuando se cumplió el día de Pentecostés. La palabra Pentecostés quiere decir el día 50, después que la resurrección de Jesucristo era anunciado en la fiesta que está descrita en Levítico 23, perdón mi español. La fiesta, las siete fiestas, las siete fiestas del Señor eran proféticas, pero ellos declararon las cosas que Dios iba a hacer en el futuro. Era profetizado en el Antiguo Testamento y en el día de Pentecostés, el 50 días después que la resurrección de Jesucristo fue cumplido el día de Pentecostés y el Espíritu Santo fue armado sobre los discípulos esperando y por la primera vez Dios habiendo sido con su gente en tiempo pasado comenzó a ser en su gente, en su gente. Y está escrito en Jeremías 31, ven conmigo. Jeremías 31, versículo 31. Jeremías 31, versículo 31, dice He aquí que vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Jacob y la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, bien que fui yo un marido para ellos, dice el Señor. Mas este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley en sus entrañas y escribiréla en sus corazones y seré yo a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Esto se cumplió en el día de Pentecostés, Pablo, el apóstol de Jesucristo, confirmó esto para nosotros en 1 Corintios capítulo 14, perdón, capítulo 1 Corintios, no, 2 Corintios capítulo 6, Perdón, no estoy recordando ahorita, pero Pablo citó esto. No me recuerdo dónde está ahorita, 1 Corintios 6, pero Pablo dijo que Dios estará en su gente, anda. Ajá, 2 Corintios 6, 2 Corintios 6, perdónenme. En versículo 16, 2 Corintios 6, 16. ¿Y qué avenencia el templo de Dios con ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios vivo, como Dios ha dicho, yo moraré en ellos y andaré en ellos. Yo moraré en ellos y andaré en ellos. Este es Pablo citando la profecía de Jeremías 31, 31 por 31 al 34, lo que leímos ahorita. Dios ha dicho, yo moraré en ellos y andaré en ellos y yo seré el Dios de ellos y ellos serán mi pueblo. Ese fue cumplido en el día de Pentecostés cuando Dios, siendo el Espíritu Santo, comenzó a morar en su gente, en su gente, no solamente con su gente, como en tiempo pasado en el Antiguo Testamento, en su gente. Y cuando eso aconteció, Pedro se levantó entre la gente cuando le preguntaron, ¿qué haremos? Y él les dijo, arrepentíos y sean bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esta es la manera de ser salvo. Esta es como una persona viene a ser cristiano. Eso es como un pecador es convertido en un santo. Eso es la manera como un pecador está lavado por la sangre de Jesucristo y sus pecados son borrados por la sangre de Jesucristo. Esta es la manera. Llamando el nombre del Señor Jesucristo en el bautismo. Está escrito en la Biblia, quien llamará el nombre del Señor será salvo. Será salvo. Dice la Escritura. Amén. Todos que invocan el nombre del Señor serán salvos en aquel día. Dice la Escritura. ¿Y cómo invocamos el nombre del Señor? Está escrito otra vez en los Actos de los Apóstoles, capítulo 22, y versículo 16, cuando Ananías fue enviado por Dios personalmente a Pablo, que en esos días se llamaba Saulo, pero después Pablo. Son el mismo hombre. Y Actos 22, 16 dice, Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y sé bautizado y lava tus pecados, invocando el nombre del Señor. Hay una manera para que cualquier persona, hombre, mujer, hijo, hija, cualquier persona, sea salvo desde el día y la hora que comenzó el Nuevo Testamento. Y esta manera es lo que predicaron los apóstoles de Jesucristo. Arrepentíos y sean bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Jesucristo mismo dijo, Si un hombre no naciere de agua y espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Y Juan, el apóstol, confirmó estas palabras también por el mismo Espíritu, diciendo en 1 Juan 5, 8, Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan en uno. El Espíritu, el agua y la sangre. Si quieren la sangre de Cristo, tienen que tener el Espíritu y el agua. Y cuando tienes el Espíritu, el agua, el nacimiento del agua y espíritu, entonces tendréis la sangre. Y estos tres concuerdan en uno. En la tierra, para dar testimonio que hemos estado salvados de nuestros pecados. Lavados por la sangre de Jesucristo. Si ustedes no han tenido el Espíritu y la sangre, no tienen, perdón, el Espíritu y el agua. Si ustedes no tienen el Espíritu y el agua, no tienen la sangre tampoco. La única manera para tener la sangre de Jesucristo es tener el Espíritu y el agua. El bautismo en el nombre de Jesucristo, el recibimiento del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Esa es la señal que Dios ha ordenado para que sepamos que hemos recibido el Espíritu Santo. Desde el principio, cuando el Nuevo Testamento comenzó, este es el Evangelio de Cristo. Y como otra vez, como dijo Pablo en Gálatas, capítulo 1, Si nosotros o un ángel del cielo os predicare otro evangelio del que os hemos predicado, sea anatema. Cualquier hombre o aún un ángel del cielo que viniese a nosotros predicando otro evangelio, dice el apóstol Pablo que sea anatema. Los hombres y las mujeres que están diciendo en las iglesias que si usted acepta a Jesucristo en tu corazón, vas a estar perdonado por la sangre de Jesús. Estás cubierto de la sangre de Jesús. Son mentirosos y son anatema. Son anatema. Malditos. Y si usted ha creído ese evangelio falso, ahora Dios te ha mandado la verdad de su palabra en este día para que sepas la verdad. Y si puedes creer, si puedes oír la palabra de Dios, estoy aquí para servirte, perdón, servirte en el nombre de Jesucristo, en el Evangelio de Cristo. Aquí está abajo, se encontrará mi correo electrónico. Me puedes escribir y aquí estoy para ayudarte en el Evangelio de Cristo, para ayudarte a encontrar a alguien, un cristiano, un hombre de Dios, que puede venir a ti o puede reunirse contigo para ayudarte en el Evangelio de Cristo y para baptizarte en el nombre de Jesucristo, para la remisión de tus pecados, para perdón de tus pecados, para que seas realmente salvo de tus pecados. Porque si no has obedecido el Evangelio de Cristo, mi amigo, mi amiga, no heredarás el reino de los cielos. Nosotros nacimos en pecado y los pecadores no heredarán el reino de Dios. El reino de Dios es para los santos, el Evangelio de Cristo es para los pecadores, para que seamos convertidos de pecadores en santos, para que podamos o para que podamos entrar en el reino de Dios. Jesucristo mismo dijo, si un hombre no naciera de agua y espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. No importa lo que dice el pastor en tu iglesia, no importa lo que dice tu abuela o tu abuelo, no importa lo que dice ese libro que está leyendo, que es fuera de la Biblia, lo que importa es lo que dice la palabra de Dios. Si quieren ser salvos, estoy aquí para ustedes, para ayudarles en el nombre de Jesucristo. Amén.